Arranca la historia y ya juegan Uruguay contra Venezuela, Venezuela contra Uruguay, el sueño mundialista. Pelota profunda que va a controlar al Tuve, le puede pegar atención con Venezuela que se viene con todo el aviso. ¿Quién aparecía? Ojo que se viene Deina por el primero de Venezuela, Deina, la reina, la reina, Deina. Cruce, provincial, maravilloso, inolvidable por parte de la zaguera central. Tuve abre la cancha para que la tenga Viso, de pierna derecha, Viso. Era buena la intención de Viso, al segundo palo buscando el ángulo de la guardameta, Olivera y Venezuela. Jiménez y filtra para que corra, Villamizar espera en el área al Tuve, llega al centro. Terminó siendo un remate por parte de la 7 venezolana, Lacoste va a levantar la pelota, le va a pegar al arco. Finalmente va Deina de pierna derecha, Deina le pega al arco, atenta y bien ubicada está Olivera. Pelota larga para Deina Castellanos, va corriendo también Villamizar. Lleguera central y pone a correr a Speckmayer, la bajó para Viso, está el primero. No, Viso no pudo definir, apareció como una salvadora Lacoste, aunque había banderina arriba. Puede ser el primero, Viso para el primero, Viso mete un enganche, Viso. Apareció Olivera, traje de heroína, colóquenle. Se viene el avinotinto por el sector derecho, Speckmayer mete una gameta fantástica. El toque atrás para Deina, está el primero, Deina. ¡Ay, ay, 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 lo tuvo la reina, lo tuvo Deina, remate cruzado. Viso, Viso mete un enganche, pisa la pelota, mete el centro. Lacoste con el centro, fue un remate al arco. Sigue la capitana, Deina le puede pegar de pierna derecha, Deina está por arriba, por arriba del travesaño, el remate de Deina. Al punto penal, la sacó de cabeza Jiménez, queda el rebote para el remate al arco, y pegó en el palo esa pelota. Pegó en el palo, y esta vez quien se ha salvado es el equipo, Vinotinto. La reina de Venezuela, se viene Deina, Deina de pierna derecha, Deina. ¡Qué golazo! ¡Sí, señor! Tenía que ser ella. ¡Gol! De Venezuela, las guerreras de la Vinotinto ponen a celebrar a la barra. Vinotinto, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cuántas veces lo ha hecho Deina Castellanos en los mundiales? En Europa, en España, en los Estados Unidos, Deina Castellanos la mete y la clava en el ángulo. Golazo para el recuerdo, y Venezuela gana 1 a 0 en la Copa América. Espectacular la forma que le pegó a la 9, qué manera de abrir la cuenta para Venezuela.